¿Por qué no me has buscado? ¿Por qué no? Te hablé en tu cumpleaños. Hace tres años. Lo principal es dos seres humanos que se han alejado, que están tan cercanos como padre e hija y están tan lejanos y que la enfermedad es algo que los reencuentra. Entonces ver a la enfermedad como una posibilidad más que un obstáculo, esa era la idea principal. Y la segunda, ver que son dos personas que parecen muy diferentes pero son más parecidas de lo que creen. Que la hija tiene muchísimas cosas del padre y eso es lo que la hace rechazarlo y luego acercarse. Y en ese proceso de entendimiento de ver que hay tantas cosas parecidas y entre que más la rechace menos van a encajar y cuando decide por fin aceptarlas es cuando por fin se unen. Creo que hay una mezcla de estas dos ideas. Creo que todas las películas estén en algo autobiográfico y algo de personal. Es inevitable al estar exponiendo tus miedos, tus emociones. Y mi principal obsesión es cómo enfrentar la muerte. Entonces creo que hay mucho de mí, pero también como habrá en otra obra que haga. Sí me sentía muy agotada en el rodaje porque piensa que cuando muchas veces estás dirigiendo sabes si lo ves en pantalla o estás cerca de la escena y sabes si ocurrió eso que querías que ocurriera. Pero en este caso al estar yo dentro de la escena tenía que regresar al video assist y estar viendo una y otra vez a ver si se había logrado eso que querías. Entonces eso fue demandante y enloquecedor porque tenía que estarme metiendo dos personalidades al mismo tiempo. Salirme de una a entrar a otra. Y creo que eso fue más desgastante también para el actor. De repente yo estaba dándole un texto como su hija y a los dos segundos lo cortaba porque le tenía que dar una indicación de dirección. Y a los dos segundos volví a hablarle como su hija. Entonces fue enloquecedor para él y para mí también. Estuve a dos del manicomio, pero no. A mí me pasa chistoso que cuando estoy escribiendo el guión me imagino a los personajes pero es como verlos en un espacio en blanco. Y luego conforme ya va avanzando la etapa de preproducción, de empezar a ver fotografía, vestuario, arte, pues ya le voy sumando a ese espacio en blanco lo que esa persona me propone junto con la idea que yo tengo. Entonces no había una cosa así como, así me lo imaginaba y no está como yo quería. Más bien me enajenó con cómo quería el personaje y cómo quería el personaje creo que sí se logró. Y visualmente creo que superó lo que yo quería lograr. Me gusta mucho la película en términos visuales, en términos estéticos. Creo que María hizo un gran trabajo de fotografía y se logran sentir los personajes a través de esa estética. Sientes que hay algo que está ahí obstaculizando y mucho dolor ahí enterrado. Entonces eso me gusta. Sí pago un boleto por películas que admira el director, que me mueva la sinopsis en algo emocionalmente y corro de las películas que sé que ya hay una fórmula prescrita. Que ya en el punto 10 vas a reírte y en el punto 20 vas a llorar, pero en el punto 45 vas a estar muy feliz porque van a ser felices para siempre. Huyo de ese tipo de películas porque me gusta más un cine donde esté hablando un autor detrás y quiera conectar algo de su mundo conmigo. Y en estos otros mundos encuentro que son válidos contarlos, pero no hay una conexión como de emociones. Hay una conexión que es meramente monetaria. Es un genio. Me apasionaría trabajar con el señor Javier Bardem. Lo veo muy lejano. Y me apasionaría también trabajar con Elena Boham Carter. Aún lo veo más lejano.